San Cristóbal de las Casas será uno de los 10 destinos turísticos más visitados en todo el país para el periodo vacacional de Semana Santa, así lo informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco. Se estima que la ocupación hotelera específicamente en el Pueblo Mágico de San Cristóbal de las Casas sea superior al 85%, el porcentaje más alto de los últimos tres años, el cual había llegado a no más del 70%. Del lunes 3 de abril al domingo 9 esperan que el sector de comercio, servicios y turismo nacional tenga el mejor periodo de reactivación económica desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en marzo de 2020. De esta forma, la Concanaco consideró que para este periodo vacacional se estima una derrama económica por 160 mil millones de pesos, cifra que se alcanzará debido a un mayor número de visitantes nacionales en los destinos del país que darán más fuerza al consumo interno, que comienza a acelerarse. Para Amiga Noticias, Lisbeth Leite.